Música Música Otra vez, otra vez, sílo Abajo con la izquierda Música 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 Contragolpéalo, cuando tienes ya Contragolpéalo, este primero Sube la mano Música No le des distancia Abajo también Mira la cintura Música Tira những Simulela 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 Compadre Simulela Dejáte en tu lado 1-2 1, 2 2 1-2 2 o ¡Gracias! ¡Gracias!